¡Aquí el marco de la, ¿por qué estás, mi niño? ¿Por qué estás, mi niño? ¡In la ove la luz, no lo miras, mi niño! ¡No lo miras, mi niño! ¡In la ove la luz, mi niño! ¡Voy a llenar de este, este! ¡In la ove la luz, no lo miras, mi hijo, yo un marco de Dios! ¡No lo miras, mi hijo! ¡No lo miras, mi hijo! ¡Soy en tu mal, la azuela, mi amor! Para que se quede y el padre de nuestro país, y el padre de hoy en mí, los cuantos. La torre va caminando, y los cuantos en el río, y los cuantos en el río. La torre va caminando, y los cuantos en el río, y los cuantos en el río, y los cuantos en el río. La torre va caminando, y los cuantos en el río, y los cuantos en el río, y los cuantos en el río. La torre va caminando, y los cuantos en el río, y los cuantos en el río, y los cuantos en el río, y los cuantos en el río.